y muy buenos días gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos a santo tv el mejor canal del mundo señores muchísimas gracias por avisarme que tenía un inconveniente con una música y gracias a dios la canción no tenía derecho de autor no fue nada grave gracias a dios pero queremos aprovechar porque como no se escuchaba bien estamos haciendo nuevamente los operativos el video de los operativos que se están realizando en el día de hoy en todo el territorio nacional así que vamos a aprovechar el tiempo y vamos a comenzar de manera inmediata comenzando con que hoy es 11 de marzo operativo simultáneo de cambio de tarjeta de banda allí en san antonio de guerra zona urbana bateldo bellavista el toro enjuagado tenemos por acá estorga kilómetro 36 ve la joya mata de palma san antonio de guerra en el multiuso de fernando lora de 8 a 5 entonces nos mudamos a santo domingo este zona urbana alma rosa en san jeosama los mina norte los mina sur los tres brazos los trinitarios mendoza san jose de mendoza mendoza en el valiente san miguel y villa faro en el club de los billeteros de los tres brazos de 8 a 5 entonces por acá también tenemos a santo domingo este zona urbana tenemos a brisa oriental faro a colón isabelita juan lópez los amer las américas las cana los fale los mamelle los tres ojo san susín los paredones la ureña y villa duarte en el parque del este multiuso de aterofila de 8 a 5 y siguiendo entonces en boca chica tenemos zona urbana campo lindo el valiente la caleta la caleta zona urbana eso es en el multiuso la caleta los alcarizos zona urbana palmarit palmaré palmarejito palmarejo villa linda pantoja santa bárbara santa rosa y villa linda en la iglesia de los mormones pantoja de 8 a 5 eso es en los alcarizos entonces nos mudamos a los alcarizos zona urbana los alcarizos alta alto de chabón canta la rana la esperanza la fe la piña la unión la mercedes lebron los americanos los libertadores nazareno nuevo amanecer paraíso pueblo nuevo residencial los cerros residencial los hidalgo y sabica valle encantado eso es en la iglesia de los mormones en el chucho de los alcarizos de 8 a 5 santo domingo este mano guayabo bienvenido buenas noches caballona ato nuevo la cienega palave alameda bayona buenos aire de herrera costa verde engombe enrique finca de engombe juan pablo duarte la alta gracia la rosa y la caoba mano guayabo san miguel santo domingo country club y zona urbana zona industrial de herrera en la iglesia de los mormones avenida mexico setor iván guzmán de 8 a 5 por acá tenemos a santo domingo norte zona urbana santo domingo norte guaricano la biblioteca infantil guaricano de 8 a 5 santo domingo norte la victoria en santo domingo norte la victoria sabana perdida multiuso sabana perdida de 8 a 5 bueno esos son los operativos señores que se están realizando al día de hoy en todo el territorio nacional si ustedes pueden notar que yo en diversas ocasiones he dicho una y otra vez que si hay operativo de cambio de tarjeta de banda de no de cambio de tarjeta sino de entrega de tarjeta a nuevos beneficiarios señores se están realizando para que sepan eso pero señores lo están haciendo de una manera que yo en verdad no entiendo porque como puede ser que tantas personas que se han inscrito durante tanto tiempo y que están esperando operativos ahora al parecer estos cambios de tarjeta se están no cambio de tarjeta no entrega de tarjeta a nuevos beneficiarios se están politizando porque porque yo no sé si ustedes han notado que yo en ningún momento en los operativos de cambio de tarjeta he hablado de entrega a nuevos beneficiarios porque bueno porque son operativos que se están haciendo se están haciendo de manera simultánea paralelo señores paralelo a los cambios de tarjeta pero no se están ni siquiera promocionando porque al parecer está prohibido en estos momentos por la campaña política entregar a nuevos beneficiarios pero ellos de todo modo lo están haciendo pero el problema no es que lo hagan porque es bueno que la entreguen me entiende y que la entreguen a gente necesitada porque yo trato este tema y me da miedo de que y cuando hablo miedo no es miedo político sino que que le estén politizando todas señores y que no lleguen a las personas necesitadas comprende que solamente se le estén entregando a los compañeritos y así de esa manera no llegue a la gente que verdaderamente la necesita y que llevan mucho tiempo mucho tiempo esperando esta entrega de tarjeta y que ahora vengan y que solamente se le entreguen a quien ellos le dé la gana de eso estamos hablando pues nada lo vamos a dejar aquí hasta el momento y hoy señores a la de la tarde ya sea a las 12 a las 1 hay una información que estamos esperando para hoy si Dios quiere se la vamos a pasar pasen buenos días y nos vemos más tarde a las 12 Gracias por ver el video.